Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, Presidencia. Señor Secretario, el Gobierno Federal no debe olvidar que la protección de la salud es un derecho fundamental de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. Además, es una condición indispensable para el crecimiento y para el desarrollo de nuestro país. No se debe negar la atención médica a ningún mexicano y a ninguna mexicana, como ha estado sucediendo con los enfermos de cáncer, con el pretexto de que ya no existe el Seguro Popular. El más grande error es asumir una actitud triunfalista. No podemos pasar por alto la escasez de medicamentos, la falta de personal médico y la precarización de sus condiciones de trabajo. Tampoco podemos pasar por alto las reducciones presupuestales a los institutos nacionales de seguridad pública y la falta de acciones para atender y prevenir la proliferación de enfermedades como el sarampeón, la influenza y el dengue. Respecto a este último padecimiento, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud en su encargo, se han confirmado más de 22 mil 992 casos de dengue, sin que hasta este momento se haya anunciado o se conozca públicamente una estrategia integral para su atención. No entendemos por qué la presente administración abandonó los esquemas de prevención, detección oportuna y atención integral de padecimientos como la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad y el sobrepeso. Se dejó en el olvido el fomento de estilos de vida y hábitos de alimentación saludables, la capacitación del personal de salud y el fortalecimiento de la atención primaria en los centros hospitalarios del país. Los resultados de este primer año no son buenos. No dudo de sus buenas intenciones, señor secretario. Solo espero que pronto se vean reflejadas en sus decisiones. Compañeras y compañeros diputados, No podemos ser indiferentes ante estos problemas de salud pública. Debemos construir soluciones conjuntas. Tenemos retos por atender en los próximos meses, ante los cuales los legisladores del PRI nos declaramos preparados. Nos sumamos a las voces de organizaciones de la sociedad civil que exigen mayor transparencia en las modalidades de atención, en los sistemas de información y evaluación de las políticas públicas de salud. Secretario, nos preocupa la situación de los trabajadores del Seguro Popular. Le pedimos no vean a estos servidores que antes que servidores públicos son mexicanos como enemigos, simplemente porque no coinciden con el modelo del Seguro Popular. La salud es un tema que requiere ser atendido sin filias y sin fobias. Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Concluyo, presidenta. Requiere tener humildad y madurez para recuperar prácticas exitosas y requiere tener empatía y visión en el diseño de nuevas políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Alemán Muñoz Castillo. Muchas gracias. 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 Gracias.